¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid, el que será el último programa de este 2022. Pero no se vayan porque tenemos muchos asuntos que contarles. La actualidad de la semana ha estado marcada fundamentalmente por las intensas lluvias, por las precipitaciones que han caído en los últimos días. Están viendo imágenes del río Pisuerga a su paso por Valladolid, que llevaba semanas con un caudal muy bajo. Pero en los últimos días se ha triplicado. A pesar de esta subida significativa, el riesgo de desbordamiento se encuentra lejos. Unas precipitaciones que han superado por dos a las habituales en el mes de diciembre. Desde octubre han caído 120 litros de media en nuestra provincia. Estas lluvias han cambiado obligatoriamente la planificación de algunos cultivos, aunque esto no quiere decir que haya sido algo negativo para el sector. El sector primario, la agricultura y la ganadería están también de actualidad. Están en un momento de crisis y junto a nuestro invitado de esta semana vamos a hablar de ello a continuación. Pero antes vamos con otros asuntos. Esta semana hemos conocido que la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a la trata de mujeres. Traían engañadas a mujeres hasta nuestro país. En total ha habido cinco personas detenidas, cuatro de ellas ya están en prisión. Un asunto en el que ha querido ahondar esta semana nuestro compañero, Fran Paíno. Esta semana la Policía Nacional ha puesto fin al infierno de 13 mujeres en una operación iniciada en septiembre de 2021 contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 12 de las 13 víctimas vivían en Valladolid en condiciones deplorables. Eran escalofriantes, de verdadera esclavitud. Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, por lo que apenas dormían. Hacinadas en el cuarto de calderas, en seis literas, a pesar de que el piso, que era un antiguo hostal, tenía una decena de habitaciones. Los explotadores, cinco personas, entre ellas tres mujeres y dos hombres. Una media de 35-37 años y la procedencia son de Paraguay menos un español. Cuatro de ellos ya se encuentran en prisión y se enfrentan ahora a penas de cárcel de entre 5 y 8 años por cada víctima. Su modus operandi era contactar con mujeres en Paraguay en una situación de pobreza. Las ansias de cambiar de vida las hacía caer en el engaño de esta organización. Los intermediarios, familiares y allegados de las mujeres. Obviamente les van a prometer el oro, les van a prometer el sueño europeo. ¿Cómo? Tú vente a España, bien trabajando, cuidando niños, cuidando ancianos, en limpieza, donde sea. Una vez aquí, las víctimas habían contraído una deuda impagable con la organización. Al principio, por el viaje, las pedían 4.000 euros. Entregaban todo el dinero en base a saldar esa deuda que habían contraído con la organización criminal. Aún así, la cifra con cada servicio aumentaba. Si el consumidor de prostitución decidía ingerir drogas, alcohol o comida ofrecida en el piso, la cuenta se apuntaba en el debe de las víctimas. El dinero del cliente, directo a la mafia explotadora. Ante la pregunta de por qué no salían de esta situación, la respuesta está en el control al que estaban sometidas por parte de las mafias, vigiladas con cámaras y micrófonos las 24 horas del día. Son muy herméticas. Intentan impedir que las víctimas se expresen, comuniquen con el exterior, porque su primer objetivo es que las mujeres se queden de forma irregular. El miedo les atenaza. Y es normal. El miedo es libre. Intentan que la relación víctima-ciudadano sea inexistente. Es decir, una mera transacción comercial. Pero esta organización ahora desmantelada es solo la punta del iceberg de una realidad muy presente en nuestra sociedad. Estamos frente a un enorme negocio cuya mercancía es la persona, la mujer, que forzada y sometida a coacción y a engaño, es trasladada para ser vendida y explotada. España, nuestra comunidad autónoma, Valladolid, como veremos, no son ajenas a esta realidad. Según datos del Gobierno de España, en Castilla y León, durante el 2021 hubo 11 detenidos relacionados con la trata de mujeres. Y se estudiaron 186 centros donde se sospechaba que 671 mujeres se encontraban bajo explotación sexual. Según informaciones consultadas con organizaciones que trabajan con personas en riesgo de esclavitud sexual y prefieren conservar el anonimato, más del 90% de las mujeres ejerciendo la prostitución en España proceden de otros países y, aunque es difícil saber cuántas son víctimas de explotación sexual. Detrás de multitud de luces de colores, de luces de neón, de pisos, de citas, de anuncios en internet, existen las mafias. Detrás de estos anuncios existe esclavitud. Estas organizaciones se encargan de atender a estas mujeres, llevarlas material preventivo y, sobre todo, ayudarlas a identificar la situación en la que se encuentran para ayudarlas a salir de ella. Aunque, como en todo negocio, la oferta va ligada con la demanda. Por eso, todo consumidor de prostitución debería ser consciente de una realidad. No voy a poner un porcentaje de domicilios en los cuales existe explotación, pero yo diría que es un porcentaje alto. Porcentaje alto donde la gente sigue yendo visitándolas, consumiendo sexo por pago, pensando y siguen creyendo que esas mujeres están ahí de forma voluntaria. Ahora, para estas 13 mujeres, se abren dos vías. Un retorno asistido a su país, si quieren. Las autoridades españolas les ponemos a su disposición esa posibilidad de retornar a su país o, al colaborar con las autoridades policiales y judiciales, conseguir una tarjeta de residencia y trabajo en España. Es importante incidir en la concienciación social de este problema si sospechan de algún centro donde pueda estar dándose esta situación. Se puede llamar al teléfono de atención gratuita 910 50 90 y enviar un correo electrónico a trata arroba policía punto es o bien poner estas sospechas en conocimiento de la Policía Nacional a través del 091 o de la Guardia Civil a través del 062. Y sobre todo, hacer saber a aquellos consumidores de prostitución que gracias a ellos en 2022 sigue existiendo la esclavitud. El tabaco es muy nocivo para nuestra salud, es sabido por todos, pero no crean que vapear es una alternativa más saludable, como muchos creen. En redes sociales comenzamos ya a ver testimonios de colectivos que quieren concienciar a la población acerca de los efectos negativos que también tienen los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. Se lo cuenta todo Andrea Olmedo en el siguiente reportaje. Desde que en nuestro país entró en vigor esta norma, el primer Real Decreto Antitabaco el 1 de enero de 1988, cada vez hay más espacios libres de humo, como es el caso del campo grande en la capital, considerado espacio saludable de la ciudad. Aunque durante la pandemia estaba prohibido, a finales de septiembre quedaba esta normativa sin efecto. La prohibición de consumo de tabaco y de productos asimilados en la vía pública o en espacios aéreo libre. El objetivo era estar protegidos del virus, que se propaga a través de las gotitas que se dispersan cuando el fumador expulsa el humo por la boca. Sin embargo, para los fumadores la facilidad de dispersión del COVID no es el único riesgo que corren. Hemos podido asegurar que el tabaco disminuye, por ejemplo, las defensas de todo el sistema respiratorio, siendo los pacientes que han ingresado con COVID, con más probabilidad de infectarse por esto. En caso de infección, esta infección más grave y con peores secuelas, con menor respuesta al tratamiento. Hace pocos días conocíamos que fumar estará prohibido en Nueva Zelanda a partir del año 2027, por lo que los menores nacidos en 2009 no conocerán el tabaco, al menos en su país. Expertos como Tania creen que además de restringir cada vez más el uso y la compra del tabaco, también se debería incidir en la prevención, sobre todo en edades claves, donde se empieza a tener el primer contacto con este tipo de droga. El tabaco es considerada la droga más adictiva que existe, incluso más adictiva que otro tipo de drogas mayores, solo que no es considerado como tal. Es un gran error por el que estamos luchando los profesionales sanitarios cada día. Ojalá hubiera campañas en las escuelas, en los colegios, para en los últimos años, ya no sé si decir secundario, o sea, en los primeros años de secundario o incluso ya en los últimos de primaria. Existen más de 50 variedades de la planta del tabaco, pero la más utilizada es la nicotina Sanderae, por ser la más resistente a climatologías adversas. El humo de cada cigarrillo que con esta planta se elabora contiene más de 4.000 sustancias químicas, 400 de ellas muy tóxicas, unas 50 cancerígenas y 12 gases tóxicos. El más peligroso, el más perjudicial, por supuesto, es el desarrollo de cánceres. Cáncer de pulmón, que cada vez, por desgracia, lo vemos con más frecuencia en nuestras consultas. Está muy relacionado también con cáncer de vejiga, cáncer de laringe. Otra patología muy relacionada es toda la cardiopatía esquemica, los infartos. Cada vez vemos más infartos en gente más joven, cada vez con una edad más precoz, sin ningún otro tipo de factor de riesgo más que el tabaco, es lo que está más presente ahí. Fumar tabaco convencional es nocivo para la salud. Es una idea que en los años 50 podía parecer chocante, pero hoy en día en nuestro imaginario social está más que aceptado. Pero, ¿qué pasa con estos dispositivos, con los vapors? ¿Son tan inofensivos como muchos creen? No son inocuos, no son seguros. Un cigarrillo convencional emite más de 7.000 sustancias tóxicas. Entonces, que emita menos, eso no se equipara a ser un producto seguro. Este aerosol, este vapor, tienen numerosas sustancias tóxicas. Alcoholes, tienen también glicerinas, aceites, que el cuerpo no está preparado para inhalar. Muchos jóvenes han querido levantar la voz en redes sociales, como esta usuaria de Twitter, y compartir sus testimonios para concienciar acerca de los problemas de salud que pueden generar los vapors. Se trata de un sistema electrónico inhalador diseñado para simular el consumo del tabaco sin quemarlo directamente. En el mercado, actualmente, existen tres tipos de vapors. El cigarrillo electrónico convencional, que es el vapeador, el primero que salió, este es como si fuese un bolígrafo en el cual se mete un líquido que se vende en botellitas de 10 mililitros. Otro producto que salió son los conocidos Icos. Parece que es como un móvil, la forma es como si fuese un móvil, y lo que hace es que no llega a quemarse el tabaco, no hay combustión. Otro tipo es este, tan parecido a un USB que se ha popularizado a través de las redes en fiestas de jóvenes donde ofrecen un cigarrillo electrónico. Pero cuando lo van a fumar, se dan cuenta de que es tan solo un pendrive. Son unos dispositivos que se llaman Jules. Entre los jóvenes, totalmente pueden pasar desapercibidos. Una sola carga puede contener la cantidad de nicotina de un paquete de cigarrillos convencionales, de 20 cigarrillos. En especial, los jóvenes son un público objetivo muy suculento para las marcas de estos dispositivos, por lo que su venta no solo se reduce a los estancos. Esto provoca que cada vez más menores utilicen este tipo de cigarrillo. Que lo puedes comprar, que sepa, fresa, limón, o sea, es como si fuese una gominola. El Ministerio de Sanidad lanzó esta campaña. Su lema, el tabaco ata y te mata en todas sus formas. La nueva ley del tabaco, que entrará en vigor en 2023, busca reducir el consumo hasta en un 30%. Expertos en tabaquismo están luchando para que el uso del cigarrillo electrónico se incluya de forma más restrictiva. Que equipare estos dispositivos con el cigarrillo convencional. Que se vendan en estancos, en máquinas expendedoras y con otro tipo de regulación. Porque estamos viendo que es que niños de 10, 12 años, que puedan estar con este tipo de dispositivos, da pánico. También los sanitarios inciden en la importancia de dar un paso al frente. Decidir dejar de fumar, ya sea tabaco o cigarrillos electrónicos, y apostar por una mejor calidad de vida. Este tipo de dispositivos no están diseñados para dejar de fumar. No ayudan. Bajo nuestros estudios existen tratamientos farmacológicos eficaces que sí que ayudan a dejar de fumar y que de verdad que estamos a su servicio para lo que necesiten. Dejar de fumar es la mejor inversión en la salud que puede hacer cualquier persona. A lo largo de este 2023 veremos qué novedades presenta la nueva ley del tabaco. Por el momento, en su borrador, ya hay algunos adelantos. Podría prohibirse fumar en el coche, en terrazas de bares y restaurantes y también en la playa. Se lo contábamos al inicio. El sector primario de nuestra comunidad y también en concreto en nuestra provincia, en la de Valladolid, está en crisis. Desde el mes de octubre han caído cerca de 120 litros de agua y esto ha supuesto que muchos cultivadores hayan tenido que reprogramar sus cultivos. Ha traído consecuencias negativas para algunos, para otros quizá positivas. También está de actualidad el sector porque el 1 de enero entrará en vigor la nueva PAC, la nueva política de agraria común y todavía hay cosas que no terminan de convencer ni a agricultores ni a ganaderos. Hay muchos más asuntos que vamos a desgranar ya con nuestro invitado de hoy, Valentín García, coordinador de UCCL en la provincia de Valladolid. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Hablábamos en primer lugar de esas lluvias torrenciales que han caído en los últimos días, que han anegado tierras, cultivos. ¿Cómo ha afectado esto al campo? A ver, lo primero que tenemos que decir es que ha sido mucho más el beneficio que el perjuicio de estas lluvias. Los agricultores y los ganaderos, yo creo que por suerte o por desgracia sabemos que nos movemos en un sector donde hay ciertos parámetros que no controlamos. Uno de ellos es el tiempo y yo creo que es bueno que no le controlemos porque si no sería aún peor. Y entonces tenemos que jugar con esas bazas. Hasta primeros del mes de octubre llevábamos tres meses con una sequía muy importante. Este año la cosecha ha sido regular, tirando a mala, porque las lluvias en primavera no vinieron. Ahora estábamos con mucha incertidumbre a la hora de comenzar nuestras siembras, porque la verdad es que las expectativas eran bastante malas. Entonces hay que reconocer que las lluvias han sido muy beneficiosas. Es verdad que estos últimos días, pues si nos hubiera llovido un poquito menos, pues hubiera sido mejor. Pero hay que reconocer que poniéndolo en una balanza es mucho más lo positivo que lo negativo. Hablando de lo negativo, ¿en qué ha afectado? Bueno, pues ha afectado en que hay algunos cultivos, como por ejemplo la remolacha, algunas pocas de patatas, incluso alguna parcela todavía de girasol, no se han podido recoger porque ha llovido. Y hay mucha gente que al principio no empezamos la cementera pronto porque las expectativas eran malas, porque el campo estaba muy seco y las expectativas de lluvia eran malas. Y entonces se tardó más en empezar la cementera. Y una vez que empezamos esta cementera, pues sobre todo durante todo el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, hemos tenido muchas interrupciones y no se nos ha dejado sembrar como otros años. Entonces hay agricultores que no han terminado de sembrar la cebada, incluso algunos, ni siquiera el trigo. Pero bueno, insisto, creo que es más positivo que negativa porque la lluvia nos hacía mucha falta. Los acuíferos están muy bajos, los pantanos están muy bajos y si queremos tener una primavera con posibilidades de volver a regar, era imprescindible que lloviera. Hablábamos también de esa nueva política agraria común que entra en vigor el 1 de enero de 2023. Ustedes han tenido una reunión, una asamblea esta semana con socios, con agricultores, con profesionales del sector para escuchar sus problemas. Los han trasladado y parece que les han hecho caso, al menos en algunas cosas. Bueno, la política agraria depende en una gran parte de Europa y esta reforma que nos viene ahora nos complica en muchos aspectos mucho la situación tanto a agricultores como a ganaderos. Llevamos ya, porque la reforma esta se empezó a tratar y a tramitar en el 2017, muchos años con esta reforma a vueltas, pero es verdad que en el último año donde ya se ha sabido cuáles eran los cambios más importantes que íbamos a tener, pues llevamos toda esta cementera también haciendo charlas con nuestros socios, con los agricultores para informarles de las novedades más importantes. El otro día la asamblea que tuvimos fue con el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda, que ha sido uno de los mayores impulsores de esta reforma y que más ha trabajado en ella, y Juan Pedro Medina, el viceconsejero de Castilla y León, porque luego muchas de las competencias las trasladamos a las comunidades autónomas y son los que tienen que poner en marcha todas estas ayudas y estas medidas y nosotros ahora como agricultores y ganaderos lo que vemos es que quizás se legisla desde demasiado lejos y muchas veces es mucho más sencillo en un despacho en Bruselas o en Madrid ponernos normas que luego después los agricultores y los ganaderos se nos complica mucho para llevarlas al día a día y sobre el terreno. ¿Cuáles son esas complicaciones que van a tener en el día a día, tanto agricultores como ganaderos con esta nueva ley? Sí, bueno, yo podría decir que tenemos un montón, porque desgraciadamente ahora mismo la legislación y la cantidad de normas que tenemos los agricultores y ganaderos es para mí, desde mi punto de vista, excesiva. Pero yo creo que como por resaltar algunas de las más importantes, yo creo que en la nueva PAC los nuevos ecoregímenes o ecosquemas donde se nos exigen ciertas variaciones en nuestro sistema actual de producir, hay zonas donde estaban acostumbrados a un monocultivo y ahora se les exige hacer una rotación o zonas donde no se ponían leguminosas y ahora van a tener que poner leguminosas. Bueno, todo eso nos complica a los agricultores y más en un año donde tenemos una tormenta perfecta. La guerra de Ucrania ha venido para complicarnos aún más la existencia. Los problemas que tenemos con las energías han multiplicado por tres o por cuatro los insumos que nosotros tenemos, o sea, los productos que nosotros necesitamos para producir. El gasóleo se ha incrementado el precio en un 100%, los abonos en un 300%, la energía eléctrica lo mismo. Bueno, todas esas cosas se han juntado en un momento de cambio donde nos ha llevado a una tormenta perfecta, ¿no? A los ganaderos se les imponen cada vez más normas. Y luego lo que más me gustaría resaltar y yo creo que es de las cosas que más deberíamos tener en cuenta es que luego cuando nos falta algún producto aquí a los consumidores se nos traen productos de fuera sin ningún tipo de control y con muchas menos exigencias que los productos que tenemos dentro de la Unión Europea o que tenemos dentro de España, ¿no? Yo creo que ahí las administraciones tienen que luchar mucho más porque al menos los etiquetados sean súper claros para que se sepa de dónde son esos productos, cuál es su origen. También no hagamos a la gente creer que porque se han envasado en España o se han envasado en Castilla y León ya son productos de aquí. Hay muchas veces que para ver el origen peruano o chino o marroquí hay que comprarse unas gafas de aumento porque si no, no se ve. Y yo creo que esas son cuestiones que ahora mismo son primordiales. Estamos en un sector donde la competitividad es impresionante y si no tenemos unos resultados, porque no puede ser los mismos costes para un producto que está cumpliendo unos requisitos extremos con otros que muchos de esos requisitos no los cumple. Enseguida vamos a hablar de esos productos, de esas materias primas que salen de nuestro campo, de nuestras ganaderías. Pero en cuanto a la nueva PAC, ¿cómo afrontan ustedes, los que están día a día en el terreno? ¿Cómo afrontan ese día 1 de enero con esa nueva ley que todavía realmente no se ha aprobado? Sí, se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo afrontamos? Pues con ciertas incertidumbres porque además antes incluso de aprobarse ya se estaban aprobando excepciones a la norma que íbamos a aprobar. Con lo cual eso nos va complicando. Yo creo que en principio las diferencias que va a haber no son exageradas. Lo que sí que vamos a notar es que la disminución en nuestros ingresos sí va a ser importante. Se nos exigen más requisitos y se nos da menos dinero. Antes, por cumplir el verdeo, teníamos asociada una ayuda verde o greening de un 50% del valor del derecho, cosa que ahora eso se nos ha quitado. Se nos exigen más condiciones y más exigencias para pagárselos menos dinero. Nosotros creo que no es que la PAC sea nuestro beneficio fundamental porque supone en torno a un 30% de nuestros ingresos, pero sí que es verdad que es una red de seguridad en un momento como este donde estamos viendo que las fluctuaciones que hay en los mercados mundiales son inmensas. En estos últimos días podemos estar hablando de que los cereales o las pipas de girasol están cayendo 50, 60 euros y no vemos el final. Pero es que los insumos con los que hemos tenido que afrontar nuestra nueva campaña de cementera han sido de precios desorbitados. El abono cuestaba 200 euros la tonelada, el nitrato, y ahora mismo cuesta 700 euros. Entonces, la PAC lo que nos garantiza es un mínimo de seguridad para poder seguir con nuestras explotaciones. Pero en general, ¿agricultores, ganaderos tienen claras cuáles son las nuevas reglas del juego o todavía tienen dudas? Bueno, en cierta norma sí. Y yo creo que nosotros, desde nuestra organización, desde la Unión de Campesinos, en la provincia de Valladolid, os puedo decir que en los dos últimos meses hemos hecho 90 charlas por los principales pueblos de la provincia. Hemos tenido una asistencia de más de 2.500 personas y la información ha sido, yo creo que, exhaustiva. Contamos con un equipo técnico de ingenieros que son sobre todo los que hacen luego las solicitudes tanto de la PAC como de las otras ayudas que han pormenorizado las ayudas. Y es verdad que, como bien se decía el otro día en la jornada con el secretario general del Ministerio y con el viceconsejero, quizás a los agricultores hay que explicarles los grandes rasgos porque si nos metemos a desmenuzar la cantidad de normas que ahora mismo tenemos, sería para hacer un máster y creo que lo nuestro no debe de ser tanto la burocracia, sino el producir alimentos de calidad y a unos precios competitivos. Ese debe ser nuestro objetivo y ese debe ser el objetivo de las administraciones, que los agricultores no perdamos nuestro punto de vista para hacer lo que de verdad sabemos hacer, que es producir alimentos y criar ganado para que los consumidores tengan alimentos de calidad a precios razonables. Para producir todo eso en los últimos años han tenido varias dificultades, este año especialmente con esa crisis en Ucrania, con esa guerra, con la subida de los costes de producción, con la inflación. En los últimos 10 años han desaparecido infinidad de explotaciones ganaderas. No sé, ¿a qué situación nos conduce el futuro? Bueno, el futuro por desgracia ahora mismo tiene muchas incertidumbres y yo creo que hay un sector al cual tenemos que recalcar mucho que es el sector ganadero. El sector agrícola está mal, pero el sector ganadero está dando bocanadas. O sea, hay gente, por ejemplo, en el sector del vacuno de leche, donde como nos descuidemos nos vamos a quedar sin leche en España, no tardando mucho. No puede ser que hayamos apretado tanto que la leche haya estado valiendo a 30 céntimos cuando costaba producirla a 36. Ahora hay mucha gente que dice, se han subido los precios y es cierto, pero ahora mismo cuando se han subido a 40, incluso más de 40 céntimos el litro de leche, el coste de producción se ha multiplicado y estamos otra vez por encima. Entonces, ganaderos que tienen que estar todos los días del año, mañana y tarde, levantándose a ordeñar para perder dinero, pues al final hace que se cierren muchas explotaciones. Y luego se da otra circunstancia. Un ganadero no se hace de la noche a la mañana. El que no nace en una explotación ganadera es muy difícil que de la noche a la mañana se haga ganadero. Por eso yo creo que hay sectores que son fundamentales, que debemos de hacer una defensa a ultranza y que las administraciones tienen que ser muy conscientes de que tenemos que facilitar. La ley de la cadena ha venido en algún aspecto a intentar poner en valor que no haya una discrepanza como la que hay ahora, que nos sentamos en una mesa de negociación y las grandes distribuidoras tienen un poder como para obligarnos a firmar al precio que nos digan. Yo creo que la Administración ahí, a través de la ley de la cadena, que falta mucho por desarrollar, tiene que ser capaz de conseguir que tengamos unos precios dignos los del primer eslabón, los agricultores y los ganaderos, para que nos merezca la pena seguir produciendo alimentos y seguir produciendo animales. Porque si no, podemos vernos en una situación desesperante de que tengamos que traer de fuera productos de primera necesidad. Y todos hemos visto lo que nos ha pasado en la pandemia, que una simple mascarilla que luego sí se podía hacer, al principio teníamos que irlas a comprar fuera, a China, de mala calidad, de mucho coste, cuando eso lo podríamos haber tenido en casa. Pues ojo con esos temas. Yo creo que la agricultura y la ganadería debe de ser un sector estratégico y fundamental, porque comer, comemos todos los días tres veces. Y por supuesto, yo espero que podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Se acercan unas fechas ahora, las de Navidad, que no sé si con el producto típico, el lechazo que se suele comer aquí en las casas fallisoletanas, va a ayudar a dar un impulso al sector, porque también hablamos de que llegan productos importados de otros países. No sé si va a favorecer o no, o por el contrario, van a estar llegando más productos de fuera. Claro, y lo que no sirve de nada es que en una determinada época, en estos 15-20 días de Navidades, un lechazo pueda llegar a valer 100 euros o 120 euros, cuando luego el resto del año se encuentran lechazos al precio del ganadero a 50-60 euros. Nosotros pedimos una estabilidad. Y por supuesto, lo que sí que reconozco es que creo que los controles deben ser mucho más exhaustivos. Un lechazo que viene de Turquía, de Marruecos, de donde sea, no porque se mate en un matadero de Castilla y León y se le ponga un sello dematado en Castilla y León, ya confundamos a muchos consumidores y no sepamos que ese lechazo no se ha criado en Castilla y León. ¿Cómo lo puede diferenciar el consumidor? Con un etiquetado claro. Por ejemplo, las IGPs de calidad, el lechazo de Castilla y León o el lechazo de Churro, tienen su etiqueta específica. Y entonces yo creo que cuando mucha gente, luego que decida el que quiera que sepa que la diferencia que hay en valor o en coste de ese producto es porque no es lo mismo un producto que otro. Y yo creo que debemos de priorizar sobre el producto nacional porque el día que no tengamos ganaderos veremos a ver a cómo lo tenemos que comprar y de qué calidad es lo que compramos. Hablaba antes, hacía referencia a ese relevo generacional. Si las instituciones no ayudan a que la gente pueda dedicarse a este sector va a ser complicado. Quizá sean más los jóvenes que por herencia familiar continúen con el sector, pero empezar de cero es muy difícil, nos comentaba. Ahora mismo cualquier joven agricultor o cualquier joven que quiera hacerse agricultor o ganadero, si no tiene detrás un familiar, el abuelo, el tío, el padre, alguien que le vaya a ayudar y a acorpar, es prácticamente imposible. Pero se están llegando a unos extremos en donde quizás un poco, porque en tiempos atrás como que el campo era muy duro y nadie quería que se quedaran sus hijos en el campo, pues metimos una brecha demasiado fuerte. Ahora mismo yo creo que el campo es una suerte el que puede vivir y el que puede trabajar en él. Estar al aire libre, tener unas condiciones yo creo que han cambiado en los últimos 25 años, tanto a nivel ganadero como a nivel agrario. Ya no hay que ir a ordeñar a mano las ovejas o las vacas, no hay que ir a orar con unas mulas, ahora mismo tenemos unas tecnologías y yo creo que eso en Castilla y León hemos sido la comunidad puntera en España en cuanto a las nuevas tecnologías. Se nos exigió redimensionar las explotaciones. Lo hemos llevado a cabo, yo creo que tenemos unas explotaciones bien estructuradas, bien capitalizadas, pero ahora mismo para hacérselo atractivo a los jóvenes falta una cosa y es que sea rentable. Cualquiera que monta un negocio quiere que ese negocio sea rentable y ahora mismo en la agricultura y en la ganadería tenemos, como yo decía al principio, el tiempo es algo que no podemos decidir cuándo llueve, cuándo no llueve, pero hay otra serie de factores que yo creo que sí que les tenemos que controlar para que nuestras explotaciones sean rentables y para que sea un sector atractivo para los jóvenes, porque insisto, comer vamos a tener que seguir comiendo todos los días. Productos alimenticios vamos a necesitar siempre, pues qué mejor que producirles aquí que no que se nos traigan de fuera sin saber con qué parámetros se producen y a qué precios. Valentín García Fraile, coordinador de UCCL en la provincia de Valladolid, yo creo que nos quedamos con ese mensaje de que el sector primario es esencial y qué mejor que tenerlo aquí en nuestra tierra, en nuestra provincia, que todo eso que se produce salga de aquí y hacer un llamamiento a las instituciones Yo creo que es clave que este sector se tenga muy en cuenta porque además tenemos la fortuna de que en Castilla y León hacemos unos productos de extrema calidad, hay pocos sitios en el mundo donde puedan decidir, tanto a nivel ganadero como a nivel de cualquier otro producto, yo creo que tenemos unos cereales, toda la vida ha tenido fama nuestro pan de Valladolid, las legumbres, tenemos unas lentejas, unos garbanzos, yo creo que productos de calidad con unas normas, que nos parece correcto que tengamos unas normas para que produzcamos de manera adecuada, pero por eso insisto, lo que nos venga de fuera, que se les hagan los mismos controles y que promocionemos nuestros productos porque son muy buenos. Pues con ese mensaje nos quedamos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta semana en el Informe Valladolid. Gracias a vosotros. A ustedes también agradecerles su compañía que hayan estado también junto a nosotros durante estos minutos y les tenemos que despedir al menos durante este año, es el último programa de este 2022, regresaremos el próximo año ya en enero, el día 13, pero para hacérselo un poco más ameno queremos regalarles estas imágenes de un Belén que pueden visitar en el Palacio de Pimentel, la sede de la Diputación Provincial. Se puede visitar hasta el día 6 de enero. Han sido necesarios nueve días de montaje para la instalación de estos 36 metros cuadrados, contiene más de 200 figuras y parte de él está ambientado en la Alhambra de Granada, es un Belén que se monta aquí en el Palacio de Pimentel desde el año 1992. Pues con esta música navideña y estas imágenes, como les decimos, les despedimos por este año 2022, les deseamos unos felices días de Navidad y les veo a la vuelta en enero, el día 13. Adiós. Adiós. Adiós.